Autoridades militares de la zona de Nueva Segovia, Estelí y Madrid dieron por clausurado el plan de protección a la cosecha cafetalera en esas zonas productivas. No se reporta ningún incidente vinculado a la seguridad. Con la presencia de un poco más de 300 productores del sector café, ganaderos y agricultores en este acto de clausura nos llena de mucha satisfacción porque con ello nos reafirman su confianza y credibilidad en las instituciones que por mandato de la ley nos corresponde garantizar la protección y seguridad a nuestro pueblo. Pero también queremos reafirmarle nuestro compromiso de continuar trabajando al lado de ustedes y que juntos aportemos a la estabilidad, a la tranquilidad y la paz que tanto anhelamos. Los productores agradecieron el trabajo de protección y consideran que fue indispensable para el cumplimiento de sus metas. Todo esto, éxito, lo hemos estado logrando gracias al apoyo incondicional que nos ha brindado los miembros del ejército de Nicaragua, ya que con su presencia en el campo, en nuestras fincas, carreteras, caminos, nos han garantizado seguridad, estabilidad, esa paz. Esa paz que tanto necesitamos para producir y portar desarrollo económico en nuestra querida Nicaragua. Durante la presente cosecha no tuvimos afectación por parte de la delincuencia común, cosecha que la valoramos de muy positiva y trabajamos con seguridad gracias a la constante presencia de los miembros del ejército nacional. Marcos Medina, Noticias 12.